Bienvenidos mis queridos inventores, estamos aquí gracias al señor en una oportunidad más, un día más de poderle decir al señor gracias por las cosas grandes, lindas y maravillosas que hace con nosotros tus hijos. Estamos, mire, bien contentos por el respaldo que ha recibido mi canal, nuestro canal, que estamos aquí preparando en nuestro recetario digital para mis hijos, mis nietos, mis futuras generaciones. El señor nos ha venido a buscar a su pueblo y para ustedes con todo el cariño del mundo. Vamos a estar haciendo hoy, mire, lo que usted vio allí, en la foto, que cómo nos va a quedar, que qué necesitamos para hacerlo y qué de cada cosa. Esto es sencillo y fácil, así que mire, vamos allá, acompáñame. En esta particita que está aquí van a aparecer todos los ingredientes, pero antes de dar un aplauso a todo aquel que me visita por primera o segunda vez, y usted sabe, en esta particita que está aquí, suscríbase y dale click a la campanita para que el app de YouTube le envíe una notificación. Tan pronto yo suba un nuevo video. Usted sabe, mire, uno de los primeros en poderse conectar y poder estar y poder participar. Así que, ya que vio la receta, ya que la tiene anotadita, entonces sí, ahora sí, vamos, mire, vamos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!